bueno amigos nos encontramos en una nueva partida esta vez nos toca con un jugador de 2059 que me desea buena suerte vamos a escribirle youtube good luck youtube o sea tú también ok c4 vamos a jugar g6 y vamos a entrar en batalla caballo f3 alfil g7 caballo c3 en roque corto e4 d6 la defensa india de rey y aquí pues blancas tienen varias opciones la acaba de elegir alfil de 3 su idea es que más adelante quiera quiera hacer es 5 y este alfil pues se encuentra activo aunque yo voy a hacer este movimiento sigo pues desarrollando las piezas en nuestro oponente también fíjense que mi idea es capturar este peón por eso lo defiende ya que ese caballo está inmóvil no te que ya teniendo mi peón en 5 ya esté alfil no tiene mucha actividad a que vamos a pensar un momento yo quiero hacer este caballo 5 pero después del cambio al fin por peón por tiene que mover el caballo y yo defiendo el peón muy bien todo de momento tranquilo lo interesante es que si él me cambia este alfil este entonces yo tengo un alfil de casillas negras que puedo activar activar por h6 muy bien él quiere hacer caballo por d4 es su amenaza porque mi alfil está indefenso indefenso porque está atacado dos veces y defendida una sola vez mi oponente está jugando rápido también así que debo de tratar de jugar rápido que puedo hacer bueno simplemente evito ese ese movimiento de nuevo no si él quiere cambiar este alfil por el caballo me conviene así que vamos a ver cómo cómo poder éste sacar ventaja de eso y no sé por qué me gusta tanto este movimiento la idea es bien simple no si alfil por caballo peón por alfil dama por peón y hago caballo por peón no sé por qué no sé por qué cuál será la idea porque si bien es cierto que quiere este peón yo puedo cambiarlo por este caballo por elfil por torre por no caballo por elfil por torre por no caballo por elfil por torre por no caballo por elfil por ok ok bueno cambiamos piezas seguimos cambiando las piezas pero yo tengo ahora elfil por elfil que puede ver alfil se puede ver a un filtro en elfil que puede añadir que alfil por elfil de los dos que va que tiene mucho más actividad que el alfil suyo vamos a ver porque yo quiero hacer dama f6 pero va a ser caballo b5 atacando c7 vamos a ver y si hago a6 ya le doy el tiempo para que haga otro movimiento bueno no se me gusta mucho voy a hacer a6 para evitar caballo d5 y ahora sí voy a hacer dama f6 vamos a ver cómo continúa nuestro oponente caballo d2 es un error porque yo hago caballo g4 y de repente ese alfil no tiene escape así que debe de encontrar otra manera de defender ese alfil de de mover ese caballo y si captura mi caballo yo no capturó su su alfil así creo que sí capturar eso alfil para poder doblar torres rápidamente porque estaba pensando también hacer dama por d4 son varias ideas que vienen en la posición ok muy bien mi caballo es mejor que ese alfil por lo tanto no lo voy a cambiar noten que un contrajuego que quiere hacer blancas es hacer c5 por lo tanto lo voy a evitar haciendo rápidamente b6 si también es bueno este en este tipo de movimientos puedes tratar de buscar el desarrollo de las piezas ok vamos a ver cómo continuar voy a hacer h5 la idea de la idea de h5 puede seguir con h4 y h3 si él lo evita con h4 él está debilitando su su propio rey porque por cierto yo también busco eso de hecho h4 estoy pensando me viene idea de hacer caballo h6 me viene idea de hacer caballo h6 ok perdón si había idea de hacer caballo h3 vamos a ver si por qué por qué hacer caballo h3 porque después de g por h3 yo hago dama por h4 y de repente mi torre mi alfil también viene hay cinco y hay ataque por las casillas negras ok vamos a ver cómo continuar vamos a ver cómo continuar porque todas mis piezas están bien ubicadas pero su caballo por ejemplo de él es pasivo bueno voy a hacer este movimiento la dama va probablemente venga g4 pero lo que quiero es seguir con h3 tratando de debilitar su estructura y tener una casilla de entrada a f3 son simplemente ideas no hay no es nada definitivo en esta posición pero hay que hay que tratar de de tener imaginación y tratar de convertir esta partida en en digamos en oportunidades y eso es lo que busco disculpen me están llamando el celular dale dale estoy en casa estoy en casa dale 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 bueno seguimos seguimos f4 ¿no? muy bien, ¿cómo continuar? Vamos a ver Vamos a continuar con este movimiento No tengo muchas opciones Bueno, ahora debo de jugar rápido porque Este ya he consumido mucho tiempo Bien Yo ahora voy Voy a tratar de activar las piezas ¿Por qué hice este cambio? Porque necesito tener esta casilla habilitada Para el caballo Necesito traer piezas al Activas Eso es lo que busco Piezas activas Bueno, no lo debe de pensar mucho Estoy amenazando dama g2 O hace torre 2 O hace dama por h3 Muy bien, dama por h3 Parece para él su mejor opción Muy bien ¿Cómo continuar? Bueno, voy a... Ese caballo está Indefenso Así que Lo que hay que evitar es Es... Es... Es digamos Trucos tácticos Por ejemplo Me está atacando la dama Yo debo mover la dama Pero primero voy a activar mi alfil Hacker Ahora sí Ahora sí ataco Su torre O sea, siempre ganando tiempos ¿No? Con... Lo que él quiera hacer Ok Ah, fíjense Aquí A ver, ya va, ya va, ya va 1, f4 3 Bien Ok Esto no está nada sencillo En esta posición Voy a hacer primero Este movimiento Entonces tenía que tener mucho cuidado Porque si hace f5 Entonces hago g5 Y cierro esa diagonal Porque ese alfil está Este... Mirando, ¿no? Este... Esta entrada Por lo tanto debo de tener cuidado Son muy fuertes Este oponente Este oponente Es muy, muy fuerte Mi próximo movimiento va a ser Colocar la torre en e8 Y llevarla a e1 O a e3 A e1 me gusta más Para seguir cambiando más piezas Ya que mis piezas Tienen más actividad Y ahí tengo un peón pasado En a6 Que bueno Eso vale Vale muchísimo Si g5 ese movimiento Ni se piensa Porque hay que hacerlo Lo más rápido Si se ponen a ver Ya las damas No tienen No tienen entrada ¿Cuál será la idea De ese movimiento Si... Si todo está defendido? No sé cuál es su idea Pero pues sigo Otro movimiento Que probablemente Por el tiempo No... No logré percibir Me gustaba también Rey g7 Para hacer Torre h8 Pero bueno pues No lo vio Y... He ganado Otro peón Estoy amenazando Caballo 3 Haki Ganando la torre Tengo este peón pasado Estoy ganado ya En esta posición Pero... El factor Este que me... Que está En contra Es el tiempo Por lo tanto Debo de tratar De jugar Lo más Rápido posible Aquí ya tengo Una idea interesante Voy a Encerrar A ese rey Con alfil D4 Ese rey Ya no tiene Escapatoria Luego muevo Mi rey Y doy mate En h8 Lo ven amigos Es sencillo Muy bien Ya el rey Está encerrado Y ahora Que vas a hacer Dime Muy bien Sigo Defiendo Mi caballo Y su rey Queda Encerrado Estoy amenazando Rey g7 Y torre h8 Como el levita Con ese movimiento Levitas Como levitas No se como levitas Que hizo O no vio la idea De ese movimiento Bueno probablemente Lo omitió Ni siquiera se dio cuenta De lo que estaba amenazando Y eso suele también Suceder mucho En ajedrez Que de la nada Boom Y te dan ese Movimiento Me ha sucedido Y bueno Cosas del ajedrez Cosas de la vida Cosas que bueno Pasan Y uno dice ¿Cómo es posible Que me haya pasado esto? Ni modo Espero te haya gustado El video Y nos vemos En otra próxima partida Chao Se les quiere Cosas del ajedrez Cosas del ajedrez Cosas del ajedrez Cosas del ajedrez Cosas del ajedrez